El Evangelio de Mateo Y los capítulos 24 y 25 en especial que traen mucha luz sobre el tiempo del fin y la manera como el Señor tratará con los judíos, con los cristianos e incrédulos en aquel momento. Valoro mucho el Evangelio del Reino revelado en Mateo en el capítulo 24 dice y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el Evangelio del Reino? En Juan capítulo 3 verso 3b el Señor Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el Reino de Dios. Y en el versículo 5b leemos, el que no naciere de agua y del Espíritu, no, no puede entrar en el Reino de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesús, confesándolo como nuestro Señor y Salvador, recibimos su vida, nacemos de nuevo en nuestro espíritu y entramos en el Reino de Dios. Al leer la Biblia debemos prestar atención a los detalles que ella trae. Ese pasaje nos habla del Reino de Dios y muestra que para entrar en Él es necesario y suficiente nacer de nuevo. Sin embargo, también en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 21 leemos algo más. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que dice, Señor, Señor, es alguien que nació de nuevo y ya entró en el Reino de Dios. Es decir, se trata de alguien que ya está en la iglesia. Pero para entrar en el Reino de los Cielos es necesario algo más. No es suficiente, solo nacer de nuevo. Es necesario hacer la voluntad del Padre. Cuando usted recibió al Señor Jesús, nació de nuevo y entró en el Reino de Dios. No obstante, para entrar en el Reino de los Cielos necesita aprender a hacer la voluntad de Dios. Para estar en el Reino de Dios basta con recibir la vida divina. Pero el Reino de los Cielos es un asunto de recibir el galardón, de heredar la vida divina, reservado solo para aquellos que hacen la voluntad de Dios. El Reino de Dios comprende el periodo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pasando por las eras de los patriarcas, del pueblo de Israel, de la iglesia del milenio, llegando hasta la eternidad futura. Dentro del Reino de Dios hay una porción que llamamos el Reino de los Cielos, el cual comprende dos eras, la era de la iglesia y la era del milenio. La segunda venida de Cristo está entre esas dos eras. Amados hermanos, la era de la iglesia es la dispensación de la gracia. En esa era no tenemos aún el Reino de los Cielos en su manifestación exterior. Sin embargo, tenemos su realidad interior. La salvación eterna nos fue concedida gratuitamente por la gracia. No depende de nuestras obras, basta solo creer en el Señor Jesús. Pero la Biblia nos muestra que también está el asunto del galardón. Cuando el Señor venga, donde todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, en las nubes, para recibir el galardón o la disciplina de acuerdo con las obras que hagamos. La salvación es por la gracia, por la fe, pero el galardón es por las obras. En esta era, Dios nos suple de su gracia, para que vivamos una vida victoriosa y fructífera. Una vida que expresa la realidad del Reino de los Cielos, y no solo una vida cristiana de apariencia. En la segunda venida de Cristo será introducida la Era del Milenio, el Reino de los Cielos en su manifestación exterior y física. Solo los que hoy viven en la realidad del Reino de los Cielos entrarán en su manifestación, y reinarán con Cristo mil años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Todo esto es una gran advertencia y un gran estímulo para nosotros. El mundo actual vive de apariencia, valora las cosas exteriores, las personas viven en la superficialidad, y en lo inmediato buscan solo el bienestar y la comodidad física. Incluso en el medio cristiano, lo que se busca es la sanidad de las enfermedades, y la prosperidad económica. Podemos usar la ilustración de un árbol grande y frondoso, con una apariencia bella e imponente. Pero cuando viene un vendaval, el árbol se cae, pues el tronco está hueco y sus raíces son superficiales. Hoy en día, las personas corren detrás de la belleza física, la ropa de moda, los bienes materiales y una vida de lujos. Esa es la imagen que publican en sus perfiles, en las redes sociales. Aparentan estar bien, pero están vacías por dentro. No tienen la realidad. Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel a la casa de Isaí, pensaba que Dios había escogido al hijo mayor, porque era alto y de buen parecer. Pese a ello, Dios le dijo, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16, verso 7. Esta es una importante lección para nosotros. Es necesario tener contenido. Si vivimos solo de apariencia, sin tener la realidad, no podremos participar de la manifestación del reino. Por eso, valoremos la realidad y el contenido de Cristo en nuestro vivir de la iglesia. No busquemos la apariencia, sino la realidad. Porque solo aquellos que hoy viven en la realidad del reino de los cielos estarán en su manifestación. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título Las epístolas de Pablo en el libro de Apocalipsis. Las epístolas, espéren las epístolas de Pablo, Gracias.